Amigos, bienvenidos a Es Noticia. Estas son las informaciones más importantes del día de hoy. Soy Jorge Luis Alguinzone y los acompañaré en este recorrido. Es Noticia, presentado por Los Orumos, tecnología médica a su servicio. Y FEN, hospital privado. Eurobuilding, hotel and suite coro. Servirle es nuestro compromiso. Este jueves 27 de julio se conoció la Gaceta Oficial número 42.676, de fecha 21 de julio de 2023, donde fue publicado el ajuste del precio del combustible tipo diésel para el sector industrial venezolano que quedó en 3 bolívares por litro. La resolución número 17 del Ministerio del Petróleo precisó que el costo del litro del diésel para el sector industrial a razón de 3 bolívares por litro equivalente a 0.10 dólares al tipo de cambio vigente para este mismo jueves 27 de julio. Asimismo, enfatizó que fue derogada la resolución 14 de fecha 30 de junio de 2023, publicada en Gaceta Oficial número 42.667, de fecha 10 de julio de 2023. Dicha normativa estipulaba que el precio del diésel para el sector industrial venezolano era de 0.32 dólares por litro. Cabe destacar que esta última resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en Gaceta Oficial. El presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, dijo este jueves que la abogada Mildred Camero fue designada como nueva vicepresidenta del ente rector del proceso electoral interno en la oposición, tras la dimisión de María Carolina Uzcategui. En rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación desde Caracas, Casal dijo que la Comisión Nacional de Primarias aceptó la renuncia de Uzcategui y que, de acuerdo al reglamento, se procedió a cubrir la vacante resolviendo por unanimidad que Camero asumiera la vicepresidencia. Casal ratificó que continuará adelante con la organización de la primaria y en ese sentido dijo que en estos momentos están concentrados todos los esfuerzos en la definición de los centros de votación para elaborar la tabla mesa. Según Casal, habrá entre 2.500 y 3.500 centros de votación gracias al trabajo efectuado por las juntas regionales y los distintos sectores sociales que pondrán a disposición diferentes espacios. El gerente general del INAMED, Coronel Ángel Graterol, prevé que la tarde de este viernes 28 de julio la onda tropical número 23 esté llegando al país, por lo que se mantiene el pronóstico de precipitaciones para el fin de semana. Estimamos que la onda 23 para mañana en horas de la tarde esté llegando a nuestro exequivo, pero probablemente los próximos acumulados nos los estaría dejando para el fin de semana. Estaremos pendientes de esta situación, informó el coronel, quien reiteró a la población que vive en zonas vulnerables a estar alerta, considerando que la continuidad de las lluvias y el riesgo que existe con las crecidas de los ríos y quebradas. En nuestra página web podrás encontrar información útil para acceder a todos los beneficios de la plataforma PAT. Al culpable del infanticidio en Los Taques, apodado El Mono, lo condenaron a 20 años de prisión. A José Antonio Castro Silva lo condenaron por el abuso e infanticidio de Alexandra Sabiela Padilla luego de tres meses de estar recluido en los calabozos del 6 EPC. El pasado 14 de junio presentaron nuevamente al culpable ante el juzgado segundo de control en el circuito judicial penal de Punto Fijo, donde El Mono recibió la condena. Aunque el sitio de reclusión, según la sentencia, debería ser la ciudad penitenciaria de Coro, el culpable lo mantienen en los calabozos del 6 EPC por no haber cupo en la cárcel de Coro. Para Nuevo Día, Gleismar I. El diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, encabezó la entrega de la Iglesia San Gabriel junto al gobernador Víctor Clark y el alcalde Henry Hernández. Se trata de una obra que data del siglo XVI y que fue restaurada gracias a la Misión Venezuela Bella, a la Gobernación, funda Región y el Instituto de Patrimonio Cultural, dado que se requerían de técnicas especializadas para preservar el carácter colonial. Destacan entre los trabajos friso, pintura, reparación de grietas y adecuación de la Plaza Riera. El Poder Popular y los creyentes agradecieron de manera especial la entrega de esta obra que fue a propósito de los 496 años de la ciudad de Coro. Para Corporación de Comunicación Digital Nuevo Día, les reportó Josmar Escalona. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió este jueves 27 de julio que se terminó la era del calentamiento global, pues comenzó la de la ebullición global. Las declaraciones se conocen justo el día de que la Organización Meteorológica Mundial informaba que este mes de julio será el mes más cálido jamás registrado por la humanidad. La era del calentamiento global ha terminado. Ahora es el momento de la era de la ebullición global, dijo Guterres. El cambio climático está aquí, es aterrador. Y esto es solo el principio, enfatizó. No necesitamos esperar hasta finales de este mes para saberlo. A menos que se produzca una miniedad de hielo en los próximos días, julio de 2023 batirá todos los récords, lamentó Guterres ante una sala de prensa. Militares y policías encontraron un arsenal de guerra al interior del Centro de Privación de Libertad Guayas Nº 1, también conocido como la Penitenciaría del Litoral, ubicada en la ciudad de Guayaquil, donde un motín que se extendió por tres días dejó un saldo de 31 prisioneros asesinados. La intervención de esta cárcel, la más peligrosa y poblada del país, inició la madrugada del martes para tomar el control del recinto tras el amotinamiento que comenzó el sábado. La entrada de los uniformados se llevó a cabo además luego de que el presidente del país suramericano, Guillermo Lazo, decretó el estado de sección por 60 días en todos los centros penitenciarios. Miembros de la oficina del fiscal especial encargado de la investigación al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicaron este jueves formalmente a su defensa que será imputado, dijeron fuentes conocedoras del caso a medios estadounidenses. Según la cadena NBC y el portal USA Today, los abogados de Trump se reunieron este jueves con fiscales de la oficina de Washington del fiscal especial Just Smith. La oficina del fiscal especial no ha ofrecido información sobre el contenido del encuentro, pero el diario USA Today ha descrito la reunión como un encuentro de cortesía antes de que el gran jurado vote para imputar a Trump por su papel en el asalto al Capitolio en 2020. Esto fue todo de Es Noticia. Les recordamos que activen las notificaciones para estar informado a través de nuestro canal de YouTube. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba nuevo día en línea. Yo soy Jorge Luis Alguinzone y esto fue todo por hoy. Es Noticia, presentado por Los Orumos, tecnología médica a su servicio. Y FEM, hospital privado, Eurobuilding, Hotel and Suite Coro. Servirle es nuestro compromiso.